Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Cristo vive Cristo vive, hermanos. El divino salvador del mundo no es la ilusión en la piedad del corazón. Es un personaje, Dios hombre, que vive, centro de la historia, y que nos empuja a todos a construir un mundo verdaderamente digno de esa vida que no parece. En él está nuestra esperanza. Este es un extracto de la homilía que San Oscar Romero dijo el 7 de agosto de 1977. Ahora, te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Cómo puedes experimentar más plenamente la realidad de que Cristo vive en tu vida diaria? ¿Cómo puedes compartir la realidad de Cristo vivo con aquellos que te rodean, tanto en palabras como en acciones? ¿Qué significa para ti tener a Cristo como el centro y cómo eso influye en tus decisiones y prioridades? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!